hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de empleo pero que sería la primera tensión a veces de agosto o igual cuando se llena el vídeo puedes llegar a conectar con él vamos a ver qué energías vienen para ti y sobre todo que conseguirán las cartas en esta situación siento que se hace una etapa donde estás conectando obviamente mucho con tu tierra que significa meditando mucho y conectar con tu tierra significa conectar más con la parte con la parte física con la parte del dinero con la parte de material obviamente siento que obviamente también estás conectando mucho con el 5 de copas y que te hablo mucho de estar cuidando a estarte cuidando mejor estar cuidando mejor tus emociones estar cuidando mejor esa conexión contigo no con quien te relacionas cómo te va en el trabajo cómo estás de salud cómo está tu físico cómo están tus emociones tu mente tal cual y en la carta del 6 de espada si te siento que vienes en una etapa mira como que vas estás comentando mucho contigo con el 7 vasos y vas a salir de una etapa muy oscura que venías como trabajando mucho en esta parte de conectar contigo vuelvo lo mismo la carta del 10 de copas te habla mucho de empezar a conectar a defender me están diciendo a defender tú y tu energía porque siento que llamas mucho la atención tienes como una energía muy de colores de tal cual ahora es una persona que le ven o le señalan como alguien raro o rara tal cual por por ejemplo por tu identidad por tu preferencia sexual por y a lo mejor eres neurodivergente a lo mejor eres una persona que tiene algo especial algo que llama la atención obviamente siento que de alguna forma vas a estar defendiendo tu forma de ser tal cual es lo que veo más centrado en te estás transformando obviamente con el 7 de vasos de hecho conectar con tu amor propio aquí lo que te dicen es poner límites a las personas a tu alrededor y poner límites a los y si es necesario alejarse de ellos porque la carta del cabero de espada se lo dicen es entrar en acción pero en combate llevan la espada también es un personaje ya de tener estas cosas muy claras no está como decirlo como tenerlo sí bien claro lo que te hace bien lo que te hace mal y entonces empezar a actuar también porque el caballero desde también es de acción ese movimiento y lo que te dicen aquí es aprender a defenderte aprender a defender tu energía aprender a defender tus colores aquí lo que te están diciendo con el 10 de papás e incluso puede ser por ejemplo que estás yendo me están diciendo estás yendo a conectar con alguien y también como que es alguien raro por así decirlo alguien muy especial no necesariamente raro como algo malo sino a raro como especial no una persona que brilla que tiene su luz propia que tiene que trabaja en sí mismo en sí es una persona que respeta la diferencia que respeta a los demás también y de alguna forma también vas a estar trabajando mucho en ello mucho en conectar con esas personas que este me habla mucho aquí el 10 de copas y el pobre espadas me hablo mucho de esta parte de conectar con personas que defienden la la diversidad en todo sentido y obviamente se basan en el respeto simplemente estas personas entienden que todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera actuar como quiera siempre y cuando respete se respete a sí mismo y respetan los demás también y aquí lo que lo que te están diciendo es el respeto es la clave de todo lo que te están diciendo y sobre todo aquí lo que veo con el amor propio porque si veo como que estás conectando mucho con el amor propio y obviamente te estás volviendo una persona más más clara con lo que quieres más clara con las cosas que dices también más directa incluso donde de alguna forma si te fijas o sea has venido pasando por muchas cosas una tormenta muy fuerte que digamos que te ha movido te movido tus emociones te movido tú incluso hasta tu parte psíquica tu parte psicológica vaya tu mente también pero ha salido ha sabido transformarte te estás transformando en esta oscuridad y en esta oscuridad lo que veo es que están subiendo muy bien con tu luz te estás dando cuenta de tu luz también de tus y de hecho estás trabajando mucho este arco iris me recuerda mucho por ejemplo el color de los chakras también que precisamente tiene los mismos colores de los chakras o por ejemplo y trabajar obviamente con los reyes dragón los reyes dragón es conectar con ciertos principios y que tienen relación por ejemplo el rayo de la sanación que es color verde el rayo de la voluntad que es color azul el rayo del amor que es color rosa y que no tiene nada que ver con los arcángeles si no es esa información que se integra en ti que se integra en todos nosotros y aquí lo que lo que te hablan mucho tiene que ver con estar conectando incluso bueno lo mismo lo con tu cuerpo con la información que hay en ti también esto obviamente se logra a través de la de la meditación y de la conexión a tierra obviamente aquí con el 5 de copas te estás también deshaciendo de energías obsoletas de energías dañinas y estás limpiando tu energía aquí lo que te recomendaría si sería bueno por ejemplo para de hecho el 6 de espadas que lo que siento aquí es que te están hablando como de aprender a navegar en tus aguas eres una persona muy sensible también aprender a gestionar mejor tus emociones y sobre todo vuelvo a lo mismo no ser una persona más valiente sobre todo a nivel mental para que ya no te manipulen para que ya no te limiten para que puedas ser tú mismo y tú misma una forma más auténtica para mucho en la autenticidad de ser una persona más transparente más más tú pero ese ser más tú con más fuerza también y obviamente defender quién eres aprender a defenderte aprender a cuidarte mejor y sobre todo con el que abre espadas si tiene que ver mucho con esta parte de conectar con tu con tu tierra también y avanzar avanzar en estar bien vuelvo al mismo no creo que tú una de tus metas principales en este periodo tiene que ver con estar bien con sanar cuestiones emocionales con sanar cuestiones mentales con sanar cuestiones físicas incluso conectar con el amor y seguir fluyendo por ahí seguir fluyendo en esa nueva línea en ese nuevo camino que obviamente tú te vienes trabajando ya sabes lo que no quieres ya es ya has pasado un proceso de transformación las cosas incluso un proceso muy oscuro tal cual que 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 donde incluso hemos perdido amistades o has perdido pareja o has perdido personas importantes en tu vida se han alejado te has alejado porque por estabilidad también y eso es lo que tú estás buscando es encontrar ese equilibrio ese equilibrio en ti con el 7 de bastos sobre todo tienes aquí cómo quedas si te fijas bien es como del 6 al 5 es como una pérdida aunque tuviste por ahí una pérdida pero luego subes al 7 y luego subes al 10 es decir es como que el hecho de perder ciertas cosas en tu vida al perder un trabajo el perder a una persona al perder una pareja el perder no sé algo importante que tú considerabas importante que te movió mucho obviamente vuelve a lo mismo tiene que ver con una pérdida tiene que ver con una situación donde te movió mucho las emociones que tú creías que era algo malo en realidad te estaba ayudando a madurar te estaba ayudando a aprender muchas cosas que lo que están diciendo aquí que después de una pérdida viene un salto de hecho dos saltos más bien del 5 al 7 del 7 al 10 este crecimiento viene un crecimiento en luz muy importante muy fuerte mucho aprendizaje también mucha sabiduría estás aprendiendo con esto y aquí lo que te están diciendo es esta pérdida era necesaria para que tú aprendieras para que tú aprendieras a trabajar en ti a trabajar con el amor con el amor propio trabajar obviamente a sanarte tú para que pudieras ver estar en ese periodo de oscuridad para que pudieras enfocarte en ti vuelve lo mismo y aquí con el 10 copas ya estarás liberándote siendo más tú mismo y sobre todo con el 10 copas lo que me hablo mucho es como fluir en fluir en pensamientos positivos o en emociones positivas vaya en amistad por ejemplo en amor en en alegría en ilusiones bonitas positivas pero desde la caja de la tierra y seguir avanzando más rápido aquí lo que es lo que veo con el cabello de espadas tiene que ver con nuevos planes nuevos proyectos también y sobre todo tener algo muy claro verlo desde uno desde una perspectiva un poquito más alta o más mental a ver si te conviene saber cómo esta parte incluso y lo que te están diciendo que con el cabello de espadas tiene que ver con con que muchas veces no vemos lo que estamos viviendo literalmente hasta que nos alejamos desde cuando cuando nos alejamos tenemos otras perspectivas y podemos ver ya todo el panorama un poquito más claro un poquito desde lejos podemos ver mejor lo que estábamos viviendo y entonces empezar a tomar decisiones que también es un personaje de tomar decisiones y lo que te dicen aquí simplemente es conectar con tu amor propio hasta aquí el vídeo te desea lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos